Bien, nos vamos al Estadio Cuscatlán. Esta tarde se efectuó el partido donde Alianza recibió nada menos que a Santa Tecla. En un partido donde los albos venían de ganarle a Águila allá en el Barraza 3 a 0. Y el equipo de Santa Tecla debutar en primera división y empatar en su escenario ante el Isidro Metapán 2 a 2. Pero la historia fue diferente. Un buen marco de aficionados que llegaron al Estadio Cuscatlán fue una Santa Tecla que le intentó jugar de tú a tú a la Alianza. Y ahí vinieron las consecuencias donde sobre el sector derecho, pues Alianza hizo lo que quiso. Estos eran los primeros avisos de larga distancia. Aquí le pegaba a Cristian Castillo. Esa pelota de Josué Odir sobre Cristian Castillo que va a meter ese centro. Y llega al Barran y esa pelota está dentro. Por si a la duda, Fraser la mandaba dentro. Era el minuto 6 y ya Alianza ganaba en ese centro donde Castillo hizo mucho daño. Además que el centro es muy bueno. Salió el arquero Rafael Lucha. La pelota en el pique del cabezazo ya está dentro. Y Alianza comenzaba a ganar muy tempranito al Santa Tecla desde el minuto 6. Pelota al travesaño y abajo. Ahí intentaba salvar el defensa, pero ya la pelota y el asistente lo daban como válido. Sector derecho en defensa. El Santa Tecla otorgó muchas facilidades a la velocidad y al toque de Alianza. Y era el primero. Apenas 6 minutos. Santa Tecla no llegaba al arco de Miguel Montes. Y otra vez sobre ese mismo sector. Sean Fraser. Odir Flores. Fraser. Y ve a Fraser. Ahí el rechazo del arquero. Y Nelson Bonilla al minuto 11. Marcaba el 2 a 0 para los salvos de la Alianza. Y la gente que llegó a una buena cantidad de público. Se dieron un festín que había que disfrutarlo. Apenas 11 minutos y Alianza marcaba ya 2. Donde Jaime Medina, el argentino Facundo Signoli, Marcelo Posada e Ivana Mancilla. No podían detener a la orquesta Alba que prácticamente se vino encima de Santa Tecla para hacer muchísimo daño. Bonilla que estuvo atento al rechazo del arquero. Marcaba el segundo. Otra vez sobre el sector izquierdo de ataque de la Alianza. El sector bajo en defensa. El sector derecho del Santa Tecla. Quedaba Fraser. Todavía venía Castillo con un centro más. Y ahí, esa había un penal, pero la pelota ahí entraba. Por si a las dudas, Josué Odir Flores la mandaba al fondo de la red. Al minuto 15. Para el 3 a 0. Promedio de un gol cada 5 minutos tenía Alianza. Esta es una mano clara. La pelota. Entró, eh. Parecía que estaba dentro. Y después llega Josué Odir Flores para confirmar el tercero de Alianza. Y el chip. Chip. Ya viene. Tranquilo. Ya viene. Ahí la reiteración. Y de zurda. Josué Castillo hizo muy buenos centros. Su convocatoria a la selección nacional. Es algo que le va a ayudar muchísimo para recobrar su estilo y su calidad de juego. Bueno, aquí había un tiro de zurda. Montes. Y después la buscaba Fabricio Alfaro. Pero la pelota se iba en el tiro de Escudero. El rechazo de Montes. Y el tiro de Alfaro que se iba lejos. Ahí estaba Ramiro Cepeda, el técnico de los Alvos de la Alianza. Y otra vez sobre ese mismo sector. Alianza con Sean Fraser. Y con un toque fino. Al minuto 32. Sobre la salida del arquero Rafael Lucha. Que no podía hacer la lucha para evitar ya el cuarto gol que tenían los salvos de la Alianza. Fraser llega. Ahí está la marca. Y sobre el defensa y el arquero. Sabe colocarla muy bien Sean Fraser. Para que en 32 minutos Alianza ganaba 4 a 0. Santa Tecla llegaba. Este tiro. Otra vez Montes en dos tiempos. Para quedarse con la pelota. Funcionó esas combinaciones. Fraser tenía para darla. Pero la va a culminar él. Y marca el minuto 41. El 5 a 0. Bonilla. Castillo. Sean Fraser. Fue un trío que le hizo mucho daño a Santa Tecla. Esta es la reiteración. Amagó para un lado y para el otro. Y después la coloca muy bien. Muy parecido al gol que marcó el de San Miguel. Ajá. Sí, en esa forma de irse. Por ahí le va para allá y para acá. Y se queda en la marca y la coloca muy bien Sean Fraser. Bueno. Fue un primer tiempo donde Alianza marcó 5 y el público que estaba feliz porque veían la segunda victoria de los Alvos en dos partidos. Este, esta jugada de Albarrán con José Odir Flores pudo haber sido para más porque la pelota se le va arriba y era oportunidad que tenía. Vinieron algunas sustituciones. Acá va a robar la pelota a Nelson Bonilla. Amagó con el pase y de surda marca. El sexto. La media docena de los Alvos llegaba al minuto 63. ¿Quién está jugando de arquero con este equipo Benjamín de Santa Catarina? Rafael Lucha, el arquero que jugó casi todo el torneo en segunda división. Ahí, que la final no la jugó por lesión en la segunda división. Ahí, Nelson Bonilla, salía a la marca Medina, se quedaba Signoli y marcaba el 6 a 0 al minuto 63. Cristian Castillo. ¿Cómo no? Pareció penal. En una serie de jugadas que tenía, Alianza se iba, venía el arremate y Lucha es el que tapaba. Vamos a verlo de nuevo. Era penal. No lo sancionó el árbitro Ismael Cornejo. Ahí recuperaba la pelota, ya estaba en el campo Abraham Amaya. Frazer que tenía la idea, este estuvo cerca de marcar su hat-trick. Sean Frazer quiso levantar en la salida de Lucha, que ya estaba un poquito con problemas en su pierna. Y después venía Frazer. Una pelota que intentaba salir, ahí la perdía Santa Tecla. Y el tiro de Zurda de Abraham Amaya, colocado al minuto 78. Amaya había llegado por Nelson Bonilla. Y era 7 a 0. Casi todos los goles surgen de pelotas que pierde Santa Tecla. Y aquí el guardameta que ya no apoyaba bien su pierna izquierda, no estaba al 100% y ya no llega. O sea, lo del guardameta ya en el fondo también avala mucho, no es un disparo tan potente, pica un par de ocasiones. Y vean lo del guardameta muy flojo porque ya no estaba en plenitud de condiciones. Bueno y acá, esta fue una buena oportunidad en Santa Tecla de descontar. La tenía Carlos Escudero. Pero aquí va a venir el único gol del partido de Santa Tecla. En este centro falló Passarelli y marcaba el 7 a 1.